y bueno qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales aquí nada más y nada menos en un tutorial bien sencillo para enseñarle a cómo obtener su enlace o sea el enlace de su grupo de telegram para poder enviárselo a sus compañeros de trabajo sus amigos o personal que fans o lo que sea que quieran a quien quieran enviárselo para que se unan a su grupo oa su canal de telegram en este caso pues básicamente lo que tenemos que hacer es obviamente entrar a nuestro grupo de telegram y bueno aquí entré a tele y aquí voy a dirigirme a mi grupo de crash war tutoriales actualmente bueno este es el bot que me estoy creando aquí ok al grupo de crash war tutoriales y sólo tengo dos miembros pues me lo acabo de crear así que lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que bueno se unan y interactuemos por aquí ya que muchos suscriptores me están pidiendo o sea por dónde hablar y esas cosas y bueno pues por eso me acabo de crear el grupo de telegram anteriormente me acuerdo bien que hice con y bueno estando aquí ya en lo que es el grupo de telegram podemos ver aquí en la parte superior vamos a darle ahí donde está nuestro nombre o nuestra foto donde sea cuestión de que se abra esto entonces aquí cuando como podemos ver se abrió esto vamos a darle aquí donde dice añadir miembros lo sé ustedes dirán pero no quiero añadir miembros quiero obtener el enlace puede ser cuando le dan a añadir miembros que sale esta opción que podemos ver que dice invitar al grupo con un enlace damos clic ahí y ahí pues automáticamente nos da el enlace de nuestro grupo de telegram entonces ahí simplemente lo que tenemos que hacer es darle donde dice copiar enlace copiamos el enlace y bueno entonces ya no veremos atrás hasta atrás y se lo enviamos a quien queramos enviárselo aquí voy a pegar el enlace simplemente para que vean que este es el enlace de telegram y lo voy a enviar bueno no salió una vista prevergente porque no me acuerdo si la había desactivado voy a ver más luego como pueden ver trato de ponerla pero como qué hecho para atrás y no se puso pero bueno ya aquí es básicamente lo que le quiere explicar de cómo tener el enlace de telegram aquí ya le envío este enlace a cualquier persona y se va a poder unir entonces pues voy a hacer una prueba se lo voy a enviar digo me lo voy a enviar a mí mismo con mi otra cuenta a la personal y me voy a unir a este grupo entonces aquí pego el enlace y lo envío automáticamente aquí me llega el enlace entonces doy clic pueden ver y me dirigió directamente al grupo porque bueno ya me había incluido en el grupo pero en cambio las demás personas le va a salir el grupo le va a salir una descripción y le va a decir o sea los mensajes le van a aparecer y abajo le va a aparecer lo que usualmente aparece que dice unir entonces ellos se unirán si quieren cuando le den al enlace y pues le tenga unir bueno esto fue clase 4 tutoriales espero que le haya gustado el vídeo recuerden suscribirse activar las notificaciones y dejar su buen like que eso ayudaría mucho a seguir creciendo habló ya así que me despido recuerden que le voy a dejar ahí en la descripción del vídeo el enlace al grupo de que las cuatro tutoriales ya quiero verlos por aquí bueno sí claro interactuando responderé claro cuando siempre y cuando pueda porque tengo otras ocupaciones universidad estudios etcétera etcétera